Música Hola hermanitos, soy Cristian de acá de Perú Bueno, estamos listos acá con nuestros hermanos que vamos a visitar la Casa Medicina ahí en Ayahuasca Aventura así que los invitamos a hacer todo este recorrido en búsqueda de la Medicina Sagrada Ayahuasca Vamos amigos Música Música Me dieron la toma de la Ayahuasca y la verdad fue una experiencia hasta el día de hoy es única Y yo me voy muy contenta, realmente valió la pena Música 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 ¡Suscríbete al canal!